Vamos a hablar un poco de la economía naranja, por eso está con nosotros Felipe Buitrago, él es el viceministro de la creatividad y la economía naranja. Y está con nosotros porque acaba de terminar en Medellín el primer foro internacional sobre economía naranja, donde pasamos ya del mundo de las ideas al mundo de la realidad, ¿o no, viceministro? Así es, pues muchas gracias por tenerme aquí, un saludo muy especial para todos los que nos están viendo en este momento. Y efectivamente tuvimos la primera cumbre de economía naranja, tuvimos invitados de 17 países, 58 expertos, desde John Hawkins, el creador del concepto de economía creativa para el Reino Unido, que es para efectos prácticos lo que seguimos todos los expertos que hablamos de este tema, pero también vinieron personas de México, personas de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, de España, y pues una conversación muy rica, la verdad que aprendimos montones y pudimos mostrarle al mundo que Colombia está liderando y que tenemos muchas cosas que compartir con el mundo. Viceministro, quiero agarrar las dos últimas frases suyas para que me ayude a pegarlas. Uno, aprendimos mucho en el foro. Dos, nos reconocieron mucho los avances. ¿En qué momento se encuentra verdaderamente la economía naranja en Colombia? ¿En un estado de gestación de nuevos pilares para hacer de algo que tenemos medio disperso, algo más coherente y mucho más potente? ¿O estamos más allá de creación de nuevos pilares y ya en la región y en el mundo nos miran con otros ojos? Mauricio, obviamente un proceso de transformación y desarrollo tiene diferentes etapas. Un elemento central en torno al desarrollo de la economía naranja en un país como Colombia es su diseño institucional, es ajustar las normas, es además apuntar en grande. En ese sentido, ¿qué tiene Colombia? Tiene una ley naranja, la ley 1834 del 2017, impulsada por el entonces senador y el presidente Iván Duque, pero también tenemos una tradición de más de 25 años de estar desarrollando la economía creativa en Colombia. Sobre esa base tenemos la innovación de la ley naranja junto con la creación del Consejo Nacional de Economía Naranja, que es un ejemplo. Ahí, obviamente, ¿qué estamos recibiendo nosotros? Pues todos los reconocimientos, porque es una aproximación de avanzada, es lo que nos dicen, eso es lo que hay que hacer y queremos aprender. Tenemos solicitudes de varios países en ese sentido. Ahora, también aprendemos de países como el Reino Unido, que han hecho un camino ya recorrido, que, digamos, se comprometieron con esto muy parecido a la época en que nosotros nos comprometimos, pero con el liderazgo, entonces, del primer ministro. Acá, pues, nos tocó esperar que llegue el presidente Duque a poner ese liderazgo y, pues, ¿qué es lo que estamos aprendiendo aquí? Estamos aprendiendo que el camino, pues, tiene unos procesos. Estamos aprendiendo que hay un camino, por ejemplo, recorrido por parte de las ciudades argentinas en materia de distritos creativos. Hay unos caminos recorridos por parte de ciudades, de países como España, en donde vemos que la política cultural, aliada al turismo, han tenido grandes éxitos. Entonces, ahí tenemos aprendizajes en temas concretos, pero ciertamente en materia de institucionalidad, en materia de la visión, estamos marcando una parada y estamos siendo innovadores. Bueno, yo los veo a ustedes muy embalados en esta charla, y eso me encanta. Pero permítame, viceministro... Estamos creativos, Paula. Muy creativos, eso veo. Devolverlo a las raíces de todo esto, porque mucha gente realmente no entiende qué es la economía naranja. ¿Usted nos podría dar una definición corta y precisa? Sí. Cuando tú hablas de economía naranja, estás hablando de un montón de actividades. Eso es parte de lo que dificulta entenderlo. Esas actividades son todas aquellas que tú necesitas para que una idea creativa, ¿cierto?, se transforme a través de un proceso de producción, distribución y socialización, que puede ser comercial o no comercial, para que llegue a las personas en forma de un bien o servicio de carácter simbólico. Pero para entender esto, creo que la mejor forma es hablar de cuando uno ve una película, al final hay créditos. Y en esos créditos tú encuentras que está el actor principal, los actores de reparto, el director, el productor, los de logística, iluminación. Hay actividades creativas y no creativas que son necesarias para que la película suceda. Ahora imagínate que tienes la página de créditos, así como las películas, detrás de las artesanías, detrás de la publicidad, detrás de la televisión, detrás del diseño, detrás de la arquitectura. Y eso lo que significa es que muchas cosas de la economía creativa no las vemos tan fácilmente porque lo que sentimos es el producto creativo como tal, una película, un libro, pero lo que lo hace posible son un montón de actividades que operan bajo una lógica de cadena de valor, se complementan. Entonces, para que un gran artista se vea muy bien, necesitamos mucha gente. Ahí hay muchas oportunidades. Cuando en Colombia, por ejemplo, tenemos la oportunidad de traer películas que se firmen en Colombia con la ley de filmación colombiana, la ley 1556, que además Mauricio es uno de sus creadores y conceptualizadores. Viene una película, pero esos son miles de empleos para hacer una película, directos e indirectos. Y eso es lo que nos trae la economía naranja, la oportunidad de, fortaleciendo todas estas actividades, crear una cantidad de encadenamientos, de emprendimientos, y además posicionar a Colombia ante el mundo como un lugar donde se puede crear, donde se vale soñar. Señor viceministro de la creatividad y la economía naranja, Felipe Buitrago, gracias por estar con nosotros y darnos este repaso, a ver si pasamos de las ideas a lo concreto. Muchas gracias. Así es, pues muchísimas gracias. Es un año de logros y los estamos celebrando y esperamos poder volver más seguido, compartir más información y, pues sobre todo, que los colombianos se acostumbren a que el futuro es naranja. Le propongo un trato. Háganmelo. En un año, aquí miramos cómo vamos, resultados, avances. Pero yo también le hago rendición de cuentas semestrales. Buenísimo. Métale antes. Y en un año miramos a ver si yo ya tengo mi empresa naranja. ¿Usted la tiene hace rato? Muy bien. Bueno, pues ya con las dimisiones, estoy viendo a ver cómo es que la desarrolla. Esta es una empresa naranja. Esta es una empresa naranja. Esta es una empresa naranja. Correcto. Así es. Muchas gracias, viceministro. Muchas gracias, muy amables.